Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Cuando escuchamos la palabra queso dentro de una alimentación saludable podemos pensar no que el queso era malo, no que el queso engorda, no que el queso es inflamatorio, no que esto y que lo otro. Desafortunadamente en las últimas décadas el queso coge una muy mala fama por muchos quesos procesados que hay en el mercado. Pero lo cierto es que un queso artesanal tiene pocos ingredientes, macros increíbles y si es digamos que preparado en condiciones normales no debería ser inflamatorio para la mayoría de personas. Adicionalmente es un alimento con grasas saludables, buena proteína, es alto en vitaminas y minerales y yo no sé ustedes pero a mí me encanta el sabor. Así que en el video de hoy los voy a llevar a mi supermercado favorito Costco y vamos a hablar sobre quesos. ¿Cuáles son los ingredientes que debería tener un queso? ¿Cuáles son los macros? ¿Qué es un buen queso? ¿Qué es un queso que deberíamos evitar? Si quieres conocer más acerca de cómo utilizar este alimento en tu alimentación baja en carbohidrato quédate en el video porque sé que te va a encantar. Eso sí, si no hay Costco en tu país o en tu ciudad igual quédate porque es información que va a servir en cualquier parte del mundo. ¿Están listos? Vamos a comenzar con uno de los quesos más comunes que es el queso parmesano que probablemente todos cuando comíamos pasta tradicional le poníamos queso parmesano. Algo que vamos a analizar es, les voy a decir para qué yo uso por lo general ese queso, qué perfil de sabor tiene, si derrite bien o no. Vamos a revisar los ingredientes y se van a dar cuenta que los ingredientes de la mayoría de estos quesos son exactamente los mismos 3, 4, 5 ingredientes con los que se hacen la mayoría de quesos, lo que cambia es como el proceso de maduración. Entonces, dentro de los quesos parmesanos, este es el que tiene denominación de origen. Si ven este, cuando en Europa los productos vienen de una región específica, tiene ese sellito de, como que está protegida la denominación de origen. Este es parmesano rellano, tiene 36 meses de maduración. No sé si alcanzan a ver que tiene como pequitas blancas el queso. Estas pequitas blancas de hecho es proteína que se cristaliza. Son cristales de proteína por el largo tiempo de maduración. Y es muy rico, eso es algo positivo que uno encuentra. Es un queso muy duro, es un queso que dura muchísimo en la nevera y que uno puede rayar. Si pasamos a los ingredientes, tenemos leche descremada de vaca, cultivos de queso, sal y rene. Ya, por cada onza o 28 gramos, tenemos 8 gramos de grasa, 1 de carbohidrato y 9 de proteína. Este tipo de queso funciona muy bien para rayar sobre diferentes platos, derrite bien. También es muy bueno para hacer costras de queso y es un queso salado, es un poquito salado. Entonces, en preparaciones donde se usa mucho de este queso, vale la pena como revisar la sal y no necesariamente ponerle así limitado. Una de las ventajas que tiene el queso parmesano es, al tener una maduración larga y ser un queso seco y duro, es el tipo de queso que muchas veces se puede rayar sin necesidad de agregar celulosa o algún almidón para que no se pegue. Si vemos, este que ya está rayado, tiene los mismos 4 ingredientes, los mismos macronutrientes, entonces es tal vez el único queso que no me molesta comprar ya rayado. Uno que es similar, pero viene de otra región, es el pecorino romano. El pecorino romano tradicionalmente está hecho de leche de oveja. Entonces, acá van a decir, y este tiene una maduración un poco menor, de 9 meses también. Pues es de esa sección, región específica, tiene el sello de denominación de origen, pero digamos que yo lo utilizaría para exactamente lo mismo que el parmesano. Queda muy bien con pastas keto, con el tipo de pasta que tú comas, sobre pizza, sobre ensaladas y derrite bien. Los ingredientes son leche de cabra, cultivos de queso, sal y remédito. Entonces, absolutamente espectacular. Seguimos por acá y tenemos queso parmesano, llamémoslo un poco más común. Este es americano, este es hecho en Estados Unidos, entonces no va a tener la denominación de origen. Es parmesano romano, parmesano romano. Y la verdad está muy, muy bueno. Lo único que sí, no me gusta de esto, es que tiene celulosa. Entonces, celulosa para que no se pegue. Esta marca antes, a mí me gusta mucho esta marca, belgioso. Antes no le ponían celulosa. Entonces, bueno, lástima, lástima por ese lado. El queso feta tradicionalmente se hace con leche de oveja y tiene su origen en Grecia, pero toda esa sección. También hay queso feta hace mil años en Turquía, en el Mediterráneo en general. Y este queso se puede usar para varias cosas. Lo primero es para rellenos. Es un queso que no va a derretir de la forma tradicional, entonces mantiene su forma. También en cubitos, en ensaladas o incluso para hacer como una mezcla con aceitunas y aceite de oliva. Queda muy, muy, muy bien. Algo bueno en general de los quesos con leche de cabra o también con leche de oveja como este, es que el tipo de caseína, que es una de las proteínas presentes en la leche, el tipo de caseína que tiene es A2. Adicionalmente, los quesos de cabra y de oveja son naturalmente libres de lactosa. No solo eso, la mayoría de quesos que les voy a mostrar, todo lo que les he mostrado es libre de lactosa. Porque cuando un queso es madurado, la lactosa, que es el azúcar natural presente en los lácteos, el proceso de fermentación y maduración se come esas azúcares. Entonces queda prácticamente libre de azúcar. Esta es la mejor opción en este supermercado específicamente y es el que viene en bloque. Este viene como en tajaditas. ¿Por qué? Los ingredientes son leche de vaca pasteurizada, sal, renet y cultivos lácticos. Los cultivos lácticos es otro elemento que vamos a ver en quesos. Acá de macronutrientes tenemos por una onza o 28 gramos, 7 gramos de grasa, menos de un gramo de carbohidrato y 5 de proteína. Otra opción que también está relativamente bien, pero le ponen un par de ingredientes sospechosos, es el que ya viene en crumbles o como desvenuzado. Porque para que no se pegue en el empaque, le ponen un par de cosas. Les confieso, yo cuando puedo, compro este. Si hay las dos opciones, compro este. A menos que esté en la casa de mi familia y pues a ellos les gusta este y no el de cabra y no el de oveja. Pero el de oveja me gusta mucho. ¿Qué es lo que no me gusta de este específicamente? Una vez más a ver si enfoca el celular, que es con lo que grabo en los supermercados, tiene celulosa. ¿Agrega muchos carbohidratos? No. ¿Te va a sacar de cetosis? Tampoco. Pero pues en el mundo en donde hay opciones, yo me iría por este. Este queso igual no derrite, entonces para ciertas preparaciones como la famosa receta del feta bake, en donde uno mete queso feta al horno con tomates cherry y eso, crea como una salsa cremosa, pero no se le derrite ni se le separa la grasa. Entonces, hablando de quesos con grasa, acá tenemos varias opciones de queso brie. El queso brie es tal vez mi queso favorito del mundo y hay varias opciones. Hay brie, son quesos de doble crema o de triple crema. Este específicamente creo que es de triple crema. Digamos que tradicionalmente están hechos en Francia, pero ya muchos países hacen sus propios tipos de queso brie. Este se llama brie le crema, sinfully creamy, muy cremoso. Este es el tipo de queso que uno puede después de comprarlo, uno mismo dejarlo madurar más. Entre más maduro esté, más fuerte va a ser el sabor y más blando va a ser. Pero ya cuando uno lo deja como que madurar mucho, se le va la humedad y queda tieso. Entonces, pilas con eso. Acá tenemos de ingredientes, leche de vaca, cultivos lácticos, renet y sal. Y listo. Este es, yo pensé que este era el triple crema, pero no. Parece que este no es el triple crema. Este, si es doble crema. Y quiero que vean cómo se ven los macros de un queso así. De ingredientes, una vez más, los mismos que en todos, leche de vaca, sal, cultivos lácticos, renet. Tenemos por cada una onza, 28 gramos, 100 calorías, 9 gramos de grasa, 0 de carbohidrato y 5 de proteína. Entonces, más alto en grasa que otros quesos. Absolutamente espectacular. Realmente derrite muy bien. Yo este tipo de queso lo usaría casi que para comer como acompañamiento, como relleno de diferentes cosas. Derrite muy, derrite muy, muy bien. En quesos frescos, el queso mozzarella es tal vez el más famoso de todos. Y hay uno que a mí me encanta, que yo les muestro bastante. Siempre me preguntan cómo se llama en Estados Unidos, pero se llama igual. La burrata. La burrata lo que es, es un queso mozzarella relleno de crema y mozzarella o strachatela que también llaman. Entonces, el queso burrata es queso mozzarella relleno de strachatela. Este es un queso fresco, un poco más bajo en proteína. Acá tenemos de ingredientes. Leche, crema, vinagre, enzimas y sal. Ya, es que el queso es un alimento muy limpio. No debería ser inflamatorio si es de buena calidad, sobre todo si es artesanal. Entonces, acá tenemos por una onza, 70 calorías, 6 gramos de grasa, 1 gramo de carbohidrato y 3 de proteína. Realmente, realmente muy rico. Acá venden como bolitas pequeñas de mozarella. Quiero aprovechar para mostrarles otra opción de queso mozzarella, que es no de vaca, sino de búfala. Entonces, esto es de búfala. Viene de una denominación de origen protegido. Si vemos por acá los ingredientes, sorpresa, una vez más. Ah, este es de, sí, de búfala. Entonces, leche de búfalo, cultivos de queso, sal y rené. Y van a decir, qué increíble que quesos tan diferentes tengan los mismos ingredientes. Y es que así es el mundo de queso, amigos. Es realmente diverso y espectacular. Si pasamos por acá a mozarella fresca. Este empaque es bien interesante. Porque es simplemente como los bloques de mozarella, pero ya bajados. ¿Sí ven? Miren los ingredientes. Adivinen. Leche, sal, vinagre, ácido cítrico y enzimas. Ya. Cada onza o 28 gramos tiene 5 gramos de grasa, menos de un gramo de carbohidrato y 5 de proteína. Ya que estamos por acá, veamos como un producto de queso. Esto así como queso, queso. Artesanal no es. Que son de estos quesitos muy famosos, the laughing cow, ¿cierto? Que vienen como envueltos. Entonces, quiero que acá veamos los ingredientes. Miren ya la cantidad de cosas que se le agrega. Ya no es nuestra lista de pocos ingredientes. Sino pues, sí, pues no sé. No hay necesidad de decir más. No es que, o sea, un gramo de carbohidrato por cada pedacito. No es que te vaya a sacar de cetosis. Pero pues esto ya es un producto de queso. O sea, para mí queso, queso no es. En cuanto a los usos del queso mozzarella para las masas fathead, las masas que utilizan queso, harina de almendra y queso crema. Este es el mejor tipo de queso. ¿Por qué? Y es por la forma muy elástica en la que estira. Piensen en una pizza tradicional como ese pedazo de queso mozzarella derritiéndose. Esa elasticidad que da el queso le va a dar elasticidad en la masa cuando no tenemos gluten. Porque el gluten es la proteína presente en el trigo que normalmente le da estabilidad y elasticidad a las masas tradicionales. Estos quesos frescos como el panela, el queso fresco, el oaxaca incluso, a pesar de no tener una larga maduración, no quiere decir que no se puedan consumir. De hecho, tienen ingredientes muy limpios y macronutrientes espectaculares. Vean este queso panela. De ingredientes tenemos sorpresa, lo mismo, cultivos de leche, sal, enzimas y ya. Un gramo de carbohidrato por cada onza, 6 gramos de proteína, 7 de grasa. Espectacular. Los quesos tradicionales mexicanos son muy amigables para diabetes y alimentaciones bajas en carbohidratos. Por acá tenemos queso oaxaca. Está buenísimo. Y vean los ingredientes. Igual, leche pasteurizada, ácido cítrico, ácido láctico, sal y enzimas. En estos quesos frescos, si ven, que usan vinagre o ácido cítrico, esto es normal parte del proceso. Pero un gramo de carbohidrato, 7 de proteína, totalmente amigable. Y utilícenlo, saben, como que si uno le pone esto encima sobre los, estoy inventando. Chilaquiles, incluso tacos, quesadillas, lo pueden seguir comiendo. Simplemente en vez de usar tortillas de maíz, hay otras alternativas bajas en carbohidratos. Y este queso fresco, vean esto, cultivos, leche tipo A, leche deslactosada, sal y enzimas. Entonces, realmente estos quesos tradicionales se pueden seguir comiendo. El paneer es un queso que se utiliza mucho en la comida de la India. Es un queso que no derrite. Tú lo calientas, tú lo metes a una salsa caliente, a un curry y no se va a derretir. Es casi como el queso para asar o el halloumi va a mantener su forma. Entonces, se utiliza mucho como fuente de proteína en platos vegetarianos de la India. Así vemos los ingredientes, son leche pasteurizada, ácido acético y ácido láctico. Ácido acético es básicamente vinagre, ¿saben? A veces pues usan el nombre químico y nos asustamos, pero es vinagre. O ácido cítrico es zumo de limón. No hay que asustarnos. Este es alto en proteína, una onza tiene 7 gramos de proteína, un gramo de carbohidratos, 7 de grasa. Entonces, lo que les decía, este se utilizaría como dentro de un curry o platos de este estilo. Si no quieres que el queso pierda la forma en la preparación caliente, este tipo de queso sería el ideal. Otros quesos que no se utilizan mucho para cocinar, sino más bien para comer así a temperatura ambiente, son los quesos españoles, específicamente los quesos estilo manchego. Entonces, acá hay un manchego que es con leche de oveja, un queso de cabra y un queso ibérico que tiene la mezcla de queso, cabra, queso no, oveja, cabra y vaca. Entonces, estos son quesos madurados. Si vamos a los ingredientes, todos tienen una vez más los mismos quesos. Por ejemplo, el queso de cabra tiene leche de cabra, cultivos de queso, sal, renet y cloruro de calcio. Bueno, ya, y los otros tienen algo muy, muy similar. Acá no dice exactamente por cuánto se maduraron, pero sí suelen tener por lo menos varios meses de maduración. El queso guda tradicionalmente es de Holanda, en algunos países como Colombia, se lo vende como queso holandés. El queso guda muchas veces tiene un toquecito ahumado, derrite muy bien, raya muy bien, es perfecto para preparaciones en donde quieres que el queso esté derretido con huevos. Entonces, funciona espectacular. Si vemos acá los ingredientes, dice leche pasteurizada, sal, cultivos, renet y betacaroteno para el color. Muchos quesos van a utilizar o anato o betacaroteno para darle color natural. Y uno de los ejemplos, este no lo he visto, pero es el queso cheddar. Este queso tiene dos años de maduración, se le van a sentir los cristales, entonces entre más madurado sea un queso, pues de pronto no vale la pena derretirlo. Se puede, pero pues perderíamos un poco como esos cristales que se forman. De ingredientes tenemos leche de vaca pasteurizada, cultivos de queso, sal, enzimas y ya, este ni siquiera lo le ponen anato para el color. Ah, vean por qué no le ponen anato para el color, es porque es cheddar blanco. Este tipo de queso se llama Jarlsberg y es básicamente queso suizo o queso emmental. No sé si alcanzan a ver como los tradicionales huequitos. Es un queso madurado, tiene un sabor suave, es semi descremado, entonces derrite bien, tiene una textura bastante suave, funciona bien. También dentro de preparaciones, tanto frío como caliente, los ingredientes, leche descremada pasteurizada, cultivos de sal y renet microbial. Muy rico. Todo esto, pues igual que todo mi canal, todo esto es amigable para diabetes, para keto, para resistencia a la insulina. Este queso cheddar tiene bastante tiempo de maduración, 15 meses de maduración. No sé si alcanzan a ver estas partecitas blancas, al comer este queso se le sienten los cristales y por ese tiempo de maduración sería mejor no derretirlo. Lo que sí es muy bueno para derretir es el queso gruyere. El queso gruyere es tradicionalmente de Suiza, se utiliza mucho para el fondue, para la raclette y este tiene 8 meses de maduración con leche cruda. Los ingredientes son cultivos de leche, sal y enzimas. Este otro tipo de queso de cabra, que ya es queso de cabra fresco, en España creo que le dicen rulo de cabra, si me corrijan. Pero es espectacular por su suavidad y cremosidad. Queda muy bien a temperatura ambiente, pero también dentro de preparaciones como huevos o algo así que se alcanza a derretir. Tiene un sabor un poquito ácido, no sé si es la forma de decirlo. Y tiene la ventaja una vez más de la caseína A2 y que sea naturalmente libre de lactosa. De ingredientes tenemos leche de cabra, sal, cultivos bacterianos y enzimas. Este es muy rico. Este yo siempre tengo en mi casa, en mi nevera. Esta marca de quesos que se llama Kerrygold, de hecho esta marca se hizo famosa por su mantequilla. Utilizan leche de vacas irlandesas y este es espectacular. Si alguna vez han tenido la oportunidad de probarlo, es totalmente natural. Pues básicamente como todo lo que les he mostrado, decidí comenzar por los quesos un poco más artesanales. Le vamos a ir a otras opciones para terminar que serían como el plan B. Pero veamos los ingredientes, leche pasteurizada, sal, cultivos de queso y enzimas. Y este tipo de quesos yo lo comería así nomás, como dentro de una tabla de quesos. Este sabe mejor frío, aunque derrite bien, si queda mejor como a temperatura ambiente o frío. Esto lo voy a meter en el video simplemente para recordarles que esto no es queso. Si cada tajada viene envuelta en plástico, no es queso. Si dice producto preparado de queso, no es queso. Esto no es queso, no compren esto, los ingredientes son horribles. Si tiene leche, pero también tiene mil cosas raras. Este es el queso que la gente dice que inflama, que ni siquiera es queso. Gracias por seguir con el contenido de quesos reales. Estos quesos ya son digamos de un poco más de producción masiva. Hay buenas opciones y hay opciones no tan chéveres. Esta marca Tilamuk es espectacular. Es una quesería, lechería, cremería del estado de Oregon. Y tienen varios tipos de producto. Algo como el queso tajado. Esto es queso cheddar tajado. No hay que hacerle nada raro para tajarlo. Veamos los ingredientes. Cultivos de queso, sal, enzimas y anato. El anato, que lo estaba mencionando, pero no nos había salido en los otros quesos artesanales. El anato viene de la semilla del achiote. Y simplemente le da color natural, un poquito naranja a los quesos. Es literal la semilla del achiote. No es nada raro. Es algo que se ha usado hace mucho tiempo para hacer queso. El queso cheddar así en tajadas es espectacular. A mí me gusta mucho comprar ya sea queso jabartí, cheddar o pepper jack en tajadas para hacer costras de queso. Porque casi que ya está porcionado. Uno lo pone sobre el sartén y queda muy bueno. Una opción que sí, no suelo recomendar. Vamos a ver el queso en bloque y rallarlo uno mismo. Pero no suelo recomendar estas bolsas que vienen de queso ya rallado. Y la razón es que, si ven que no se pega, es porque le ponen, vean los ingredientes, le ponen almidón de papa celulosa para que no se pegue en la bolsa. Entonces, pues, a ver, ¿esto les va a subir la azúcar en sangre? Probablemente no. Pero si ustedes comen queso todos los días, de pronto sí vale la pena buscar algo que no tenga ese almidón de papa o esa celulosa. Y uno mismo rallarlo. Lo mismo va a pasar con el mozzarella que viene ya rallado. Es que ponen eso como almidón de papa o celulosa. Que no está tan chévere. Yo lo que haría es comprar el queso así en bloque. El queso así en bloque, ¿cierto? Lo mismo, rallarlo. Ingredientes, cultivos de leche, sal, enzimas y anato, que es el color. Y ya, espectacular. Hay otras opciones de queso, digamos que esto yo lo uso para absolutamente todo. Me parece un gran sabor de queso. Los quesitos, digamos que en empaque individual, aunque es cero amigable para el medio ambiente, lo cierto es, pues, muchas personas, es algo útil, ¿cierto? Para la lonchera de los niños, para mandarle a los niños cuando uno está fuera de la casa, pues, es como de la vida real. Estos Baby Bell están empacados, pues, en plástico y en cera. Pero, pues, es queso real. A veces uno ve esto medio artificial, pero esto es queso 100% real. El queso mozzarella que yo más recomiendo para hacer las masas es este de baja, no sé si se alcanza a ver ahí. Dice baja humedad, low moisture. Lo que lo hace más fácil de rallar que ya un queso mozzarella muy, muy blandito. Y acá para mostrarles también esta otra opción, digamos, del tilamuc, extra sharp, 15 meses de maduración, ingredientes iguales a los europeos. Eso fue todo súper fácil y rápido. Amigos, tenía este video pendiente hace mucho, hace mucho, mucho tiempo. Si ustedes, aparte de ver estos videos de supermercado y mis recetas, ven mis blogs diarios, definitivamente el queso es un alimento que yo incorporo en mi día a día. Ahora, siempre elijo este tipo de quesos que tienen 3, 4 ingredientes, nada de almidones, nada de azúcar, nada de cosas raras. Hoy, de hecho, no les mostré, pero justo al lado del queso de cabra había un queso de cabra con sabor a pie de manzana. Suena espectacular, pero ¿qué le hacen a este queso de cabra para que tenga sabor a pie de manzana? Sabores artificiales, un montón de azúcar, un montón de cosas que ya cambia bastante, digamos, el perfil nutricional del queso. Definitivamente el queso es una opción para la mayoría de personas, sobre todo si estamos hablando de estos quesos. Alguna vez oí el término en algún video que alguien decía, cualquier queso que tenga apellido es un queso que tú deberías estar comiendo. Entonces, queso roquefort, queso brie, queso mozzarella, queso manchego son quesos que llevan existiendo cientos de años. No es un producto nuevo, no es un producto ultraprocesado. Hace parte, digamos, que de la tradición culinaria de muchísimos países del mundo. Y sí hay forma de comerlo de forma responsable. Si definitivamente a ti el queso te cae mal o, por ejemplo, tienes Hashimoto o alguna enfermedad autoinmune en donde deberías evitar los lácteos, lo siento mucho por ti. Y ahí sí, pues, no hay nada que hacer. Pero la otra opción es que si crees que es un tema de la caseína, que es una de las proteínas presentes en la leche y, por consiguiente, en los quesos, mi recomendación es que intentes comenzar a consumir quesos de oveja y de cabra. Estos son quesos naturalmente libres de lactosa. Ya hablamos que todos los quesos madurados son libres de lactosa. Pero adicionalmente la caseína en estos quesos es tipo A2. También cada vez más están viendo productos lácteos con leche de vaca, pero A2, dependiendo de dónde sea la vaca genéticamente puede estar produciendo es caseína A2. Hay muchas vacas en Europa que este es el tipo de caseína que está presente en la leche. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional sobre el perfil nutricional de los quesos, sobre cómo utilizarlos para cocinar. ¿Cuál es su queso favorito? De hecho, si vieron el video hasta acá, me encantaría que dejaran el emoji de un queso. Cuéntame cuál es tu queso favorito, cómo lo agregas a tus preparaciones. Me encanta leer sus comentarios y ver qué es lo que están cocinando y comprando alrededor del mundo. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos ya hace un poco más de siete años. Mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal. También tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo. Amigos, adicionalmente a eso, yo creo que yo debería tener una maestría honoraria en quesos. El queso y comer queso es mi pasión, entonces espero que lo que compartí con ustedes en el video les haya traído información, conocimiento y cuéntenme si prueban por primera vez alguno de los quesos que les mostré. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao. Chao.